La presentación de Coronada de Moscas es este jueves 23 de agosto a las 19 horas y la cita es en librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz aquí en la avenida Miguel Ángel de Quevedo por si quieren encontrarse directamente con Margo Glanz. El video y la danza se unen en un nuevo reality hecho por la dirección de danza de la UNAM. Va a estrenar este 25 de agosto y la intención pues es crear públicos para este nuevo o tal vez no tan nuevo del que conoceremos ahora, nueva disciplina que se llama la video danza. Ciudad Universitaria será el escenario de todas estas creaciones artísticas a lo largo de 10 semanas donde participan 10 equipos, cada uno de ellos integrados de 4 a 8 personas y bueno se recibió una gran cantidad de solicitudes durante la convocatoria de marzo y abril, más de 200. Vamos a ver algunos de los detalles. Ritmo, tiempo, movimiento y acción son algunos de los conceptos que interactúan en ambas disciplinas. Video más danza es un programa de concurso, un reality como tal que hemos creado aquí en la dirección de danza va a ser un concurso para una combinación de equipos de coreógrafos, bailaínes, videoastas. Van a tener una serie de retos a lo largo de 10 semanas para crear video danzas como tales y crearlas desde cero, es decir, desde hacer la coreografía hasta hacer la producción del video. Se van a ir eliminando equipos y al final se va a hacer una premiación para los equipos ganadores. Video danza es la fusión de lenguajes, es específico del lenguaje del video, del lenguaje audiovisual y del lenguaje dancístico del cuerpo en movimiento. Estos a su vez ya tienen una fusión con el sonido. La video danza va más allá, la video danza, la cámara forma parte de, al igual que el bailarín, es toda una interpretación completamente diferente, es un elemento más, no es solo una proyección, no es solo una grabación. Desde que la convocatoria salió les pedimos que estuvieran estructurados como un crew de producción en todo sentido, o sea, tenían que tener desde un editor hasta obviamente su cuerpo de bailarines, entonces por eso es que eran mínimo cuatro personas, máximo ocho. También les pusimos ciertos lineamientos, por ejemplo, el tipo, o sea, el género dancístico que manejaran era abierto, entonces vamos a tener, tenemos cosas maravillosas, de verdad, tenemos Belly Dance Tribal, un grupo que combina estas dos disciplinas, tenemos Jazz, tenemos Break Dance, o sea, de verdad, es una gama bien interesante. El jurado integrado por coreógrafos, bailarines, cineastas, músicos y videoastas, acompañarán a los equipos durante diez semanas, en las que se deberán cumplir ocho retos, con la creación de video danzas que van desde 45 segundos a 4 minutos. Empezamos el 25 de agosto por TV UNAM a las 6.30 de la tarde, tenemos repetición los martes, dos horarios de repetición a las 3 y a las 7.30. La transmisión a su vez va a estar por internet a través del portal www.danza.unam.mx, ahí van a poder encontrar el acceso al micrositio específico de Video Más Danza, van a estar los episodios, las video danzas completas, todos los jueces, todos los equipos y toda esa información. Adicional, hay una opción para salvar equipos y para apoyar equipos.